Estamos en la Candelaria, el centro de Bogotá, corazón. A pocos metros estaban los resguardos muiscas. Aquí hoy se está celebrando uno de los días más importantes en la historia de Rusia. En Rusia nunca vas a escuchar hablar de la guerra mundial, ni primera, ni segunda, y es porque sobre todo ellos lo llaman la guerra patria. ¿Guerra patria por qué? Porque ellos solamente en 1941 es que entran a la guerra. Hitler y Stalin tenían un pacto de no agresión, ninguno se iba a tocar. Simplemente en 1941 a Hitler se le da la idea de que es capaz de derrotar al imperio ruso y es cuando él decide hacer el ataque relámpago. Terminó la gran guerra patria. El nazismo fue derrotado, se puso a fin sin atrocidades, desmanes y barbarismo. Y es aguantar guerras de 600 días, por ejemplo, Stalingrado, Leningrado, donde simplemente esto que estamos viendo ahí, que es un metro de distancia, valía oro. Bueno, mi papá fue un guerrillero durante la guerra y después de cuando llegó el ejército rojo, él se fue con el ejército rojo. Y mi mamá sí vivió en la zona ocupada por los alemanes durante cuatro años. Terminó la gran guerra. Nos sorprendió que a la entrada a todos hoy les pusieron esta bandera. Y esta bandera es la bandera de San Juan, que se la dan, si vemos, todo el mundo la tiene cuesta. Incluso los invitados de otras indígenas tenían la bandera. ¿Qué significa la bandera de San Juan? Se la daban a los héroes de guerra. Para mí personalmente es que mi abuelo regresó desde el frente y su estado de salud no le permitió vivir mucho. Murió en unos 10 años después de la guerra. Era bastante joven pero últimamente joven, tenía cincuenta y pico años. Y repito, en cada familia hubo un caído, un muerto en esta guerra. Lo que nos están dando de comida hoy acá es lo que supuestamente se comía en el frente durante la época de guerra. Entonces lo que vemos, uno que es colombiano, hay que no entienden a cómo se llama Jesús. Bueno, este es un plato típico ruso. Esto es el trigo sarraceno, es un pseudo cereal que se cultiva en Rusia. Es como la quinoa. Estas son verduras con pollo. Esta es una empanada con puré de papa. Aquí podemos ver pepinillos, que son pepinos con bro incurtidos. Y un pan con ajo y tocino crudo. Pues nos hemos dado cuenta que las raíces y los lazos entre los dos países están mucho más estrechos de lo que uno ve. Hay profesores de la Universidad Distrital que han venido a tocar música y todo. Y por ejemplo aquí estamos con Oscar, colombiano, que es el cónsul honorario en Medellín. ¿Y dónde más lo dijiste? Zona de cafetera. A ti te tocó esta misma fiesta en la época. Sí, era el final de la Unión Soviética, pero pues era un gran honor y un gran orgullo. ¿Cómo era? ¿Cómo te acuerdas tú de tu primer, por ejemplo, 9 de mayo? 9 de mayo siempre en las ciudades principales. Yo vivía en la ciudad de Bakú, en el Cerro Arrán. Se hace un despliegue militar impresionante. Entonces, pues básicamente todos cuando éramos estudiantes salíamos a la calle a mirarlo y estábamos atónitos de mirar ese sentimiento nacional, ese despliegue tan grande en un despliegue militar fantástico. ¡Suscríbete al canal!